Se firmó un documento que va a empezar a entrar por el estudio como una cantidad de humo que ya no nos vamos a poder ni ver. Documento, documento humo. Sí, más o menos. Te digo por qué, pero te lo voy a fundamentar para que al otro lado me digan de qué me estás hablando. El 15 de marzo el presidente de la nación dijo que arrancaba la guerra contra la inflación. Bien, y a partir de ahí, una urgencia. Arrancó. Arrancar, arrancó. Que no haya muchos resultados es otra cosa. Ayer viste que Feletti dijo, tampoco hago milagros, chicos. Después vamos a ir con... No es mano santa. Sí, sí, después vamos a ir con algunas frases místicas. Los puntos más importantes que firmó ayer. El gobierno, CGT y la UIA. ¿Sí? Bueno, todos ellos firmaron un documento que vos dirás, bueno, a partir de ahora vamos a frenar la inflación como sea. No sé si lo tenemos en la placa, yo te lo voy a ir leyendo. Ese es el documento humo al que haces referencia. Sí. Porque es la nada misma. Escuchalo y quiero que tengas... Quiero que vos saques una conclusión. Punto número uno. Establecer una mesa de trabajo. Nada. Punto número dos. Establecer esquemas de coordinación para afrontar la particular situación energética. Menos. Lo que te contaba Lucio. Más o menos va por ahí. Tres. Establecer medidas coyunturales y estructurales para mejorar la situación productiva del país. Sí, nada. Esa es salaza también. Empieza a entrar el humo para el estudio. Cuatro. Y me parece la más importante. Necesidad de fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores. Es como una ilusión. O sea, estamos todos de acuerdo que hay que empezar a aumentar el tema de la paritaria, lo que hablábamos de hacer con Cata. Esto lo firmó, ¿quién? La UIA. La UIA, los sindicatos y el gobierno. Está bien, están todos de acuerdo que hay... O sea, viste cuando todos queremos ganar. Es como un menú de buenas intenciones. Todos queremos que se reduzca la pobreza. Todos creemos que tiene que haber una necesidad para fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores. Muy bueno. Y entonces, y lo último. Elevar al señor presidente de la nación un conjunto de propuestas en el plazo más breve posible. Un menú de buenas intenciones. Convocando, atención, convocando. ¿A quién? A una siguiente reunión. Dirás, hoy, ya, la inflación se está comiendo ahora. ¿Para cuándo? Para el próximo martes 5 de abril. Muy bueno. O sea, que el 5 de abril elevaremos al presidente de la nación medidas concretas para empezar a combatir la inflación. Sin dejar de lado que todos estamos de acuerdo que los trabajadores tienen que ganar más. Porque 83 lucas es la canasta básica total. Y estamos en esta situación de pobreza. Bueno, el humo está por todo el estudio. Te quedaste corto con lo de humo. No es impresionante. Pero no busquemos más metáforas. Yo esperaba algo más. Gracias, Ramón. Te lo voy a ir.